Luego de los acuerdos para liberar parcialmente la vía que comunica al municipio de Chalchihuatán, Conchenaló, solo para personas que se desplacen a pie y ambulancias con enfermos, cuatro delegados de protección civil, así como un auxiliar, fueron retenidos por un grupo de indígenas. Hasta el momento se desconocen las condiciones en las que los mantienen, así como qué piden exactamente, pues existen dos versiones, una en la que solicitan se instale la base de protección civil en las limas para la entrega permanente de ayuda y otra en la que exigen al gobierno que solucionen el problema que impera en el estado, caso contrario no los dejarán libres. En Tonalá, grupos organizados están invitando a personas que salieron afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre para salir a marchar, piden a las personas que no hayan sido beneficiadas con el apoyo de la Sedatu y a quienes cuenten con folio pero no les hayan dado ayuda, así están para que exijan sean tomados en cuenta, pues aseguran que son más los olvidados que los beneficiados y que Chiapas aún no está de pie. Por excederse en sus funciones y por presuntos actos de corrupción, 30 policías fueron sancionados en el penúltimo mes del año. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que de los elementos nueve fueron destituidos, doce suspendidos, ocho amonestados y uno renunció voluntariamente. Eduardo Ramírez Aguilar señaló que ya se avanza en la consolidación del sistema estatal anticorrupción, esto luego de haberse nombrado a los magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa, organismo que forma parte de este sistema. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx